Cada año, como desde hace 25, en la sala de la casa de la familia Sánchez Cortés en el pueblo mágico de Atlixco, luce una villa que recrea un pueblo navideño a escala. Javier Sánchez, de profesión administrador y único responsable de instalar la villa, comentó que el proceso comienza durante septiembre, cuando revisa que todas las series de luces funcionen, que las piezas móviles trabajen y ordena los elementos que empleará para simular montañas, nieve, lagos y puentes. Con ingenio, paciencia y una inversión en promedio de 16 mil pesos, el administrador convierte el espacio de su sala en una gran postal navideña. La generosidad de la familia Sánchez Cortés permite que los vecinos, paseantes y turistas entren a su casa para disfrutar de la mini villa navideña, del nacimiento y del árbol giratorio, con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.